Ahora, el siguiente paso, ya se dieron cuenta que no estoy solo. Y yo, fui esta noche, fui el primer finalista. Y no le gané a cualquiera, así que, mis muchachos, vienen por todos los del consejo. Por los grandes, no por los de abajo. Por los grandes, nada más que se les quede en la cabeza que venimos por todo.